En septiembre, toda la inspiración de Santiago Cruz en Guayaquil. Un concierto lleno de historia. El extraordinario cantautor colombiano viene a presentarnos sus más grandes creaciones. Verdaderos himnos para todos sus seguidores. Santiago Cruz, Tour Interplanetario 2017. Jueves 28 de septiembre, 20 horas 30, Salón de los Presidentes, Centro de Convenciones. Preventa exclusiva con tarjetas Pro DuBanco, en musicalísimo Molder Soul, Mr. Bucks Viles Plaza y San Marino Shopping. 10% de descuento y 10 meses sin intereses hasta el 28 de julio. Santiago Cruz, Tour Interplanetario, te lo trae Top Shows.